Por último, para terminar el ciclo de vida de los componentes, estamos viendo algunos métodos del ciclo de vida, no todos, porque los otros no los usamos tanto, pero si quieren usarlo solamente hay que investigar el método y cómo lo hacen. Si estamos viendo lo que más usamos. Ahora, en esta clase vamos a ver el otro método que es el engine chain. Nosotros tenemos acá una tablita, este método, del ciclo de vida de un componente, engine chain. Este es detector de cambios. Detecta los cambios que hay en un componente. Por ejemplo, yo tengo acá mi principal. Acá yo estoy llamando al componente primero, que sería este pedacito de página, que solamente tiene esto. Tiene un P, tiene una imagen y está llamando a otros dos componentes que seguro tienen HTML. Y obviamente, si quieren saquen esto, no hay ningún problema. Control-K-C, lo vamos a comentar un ratito. Y fíjense, solamente tiene el primero works y tiene la imagen. Entonces acá estoy llamando, en esta parte de negro, que está el tip de negro, estoy llamando al componente primero. Recordemos la ejecución. ng serve-o, no se olviden. Está cargando. Ahí está. Esa parte de ese es el div y adentro está llamando al componente. Ahora, me gustaría saber cuándo usar el engine chain. Es detector de cambios. O sea, un componente, cuando una variable cambia, yo tengo que saber que algo cambia. Entonces, yo voy a hacer desde aquí, miren, yo tengo el principal y dentro del principal HTML, fíjense, ¿a quién estoy llamando? A primero. Es como que ustedes tendrían algo así. Esto lo vamos a ver más adelante, obviamente, en el tema de comunicación de componente. Este es como si fuera el app. Y adentro, este es como si fuera primero. Este app, que es obviamente este. Y p, que es primero, sería este pedacito de página. Estamos de acuerdo que está adentro. Entonces yo lo que voy a hacer es comunicar desde el componente padre, le vamos a decir así, el más grande, hacia el componente que está más adentro, un dato. Por ejemplo, una variable vamos a mandar, ¿sí? Por ejemplo, podríamos mandar, a ver, yo acá tengo una variable, a ver, probemos primero con una variable, ¿qué tenemos acá? Habilitar, habilitar, fíjense que vale true, y cuando acá habíamos creado un botón que día cuando haga clic, esa variable cambia a su estado contrario. Le mandemos esa variable que se llama habilitar primero, a ese componente. Para hacerlo, no es el tema de hoy, pero más adelante van a ver cómo se hace y por qué es el input. Nosotros tenemos que introducirle datos a ese componente, o sea, mandarle esa variable que es habilitar primero. ¿Cómo lo hago? Primero, se crea en el componente que va a recibir, que sería primero en su TypeScript, al principio, es como crear una variable, van a poner arroba, input. Elíjanlo ahí y viene de AngularCore, y se agrega acá arriba, fíjense, el input. Pónganle paréntesis y paréntesis y el nombre de la variable que va a recibir, por ejemplo, yo voy a llamar habilitar. Variable habilitar. Luego, esta variable, bueno, la voy a definir que sea de tipo boolean, y nada más. Solamente la defino que no tenga nada. Entonces, esa variable es como una variable que está dentro de primero. Yo de acá el componente padre tengo que introducirle un dato a esa variable que se llama habilitar. Para eso, solamente antes de terminar este mayor, fíjense que está ahí la etiqueta, aquí abre primero y cierra primero. Antes de cerrar la etiqueta de apertura, hagan un Enter, corchete, corchete, y ahí van a poner habilitar. Miren, ahí me aparece. Si no le aparece, ustedes tienen que escribirlo manualmente. Estamos diciendo que entre corchete y corchete es la variable que está en el componente que recibe. Entre comillas, van a mandar el valor que quieren mandar. Como es de tipo boolean, yo le voy a mandar habilitar primero. Ahí está. Entonces, yo le estaría pasando ese dato acá. Estoy diciendo que vale true, vale false. Vale true, vale false. A esa variable, habilitar que está acá en primero. Pero, ¿cómo me doy cuenta? Para eso, para darme cuenta, si lo ejecutan ahí, no va a pasar nada, no va a pasar mucho, miren. Cada vez que llamo, solamente se... Bueno, este lo que hacía era ocultar, ¿no? el componente. Ahí probamos, a ver, hagamos clic. ¿Sí? Sí, ¿ve? Se destruye nada más. Sí, entonces cambia el estado. Ahí. Eso es lo que hacía. Yo no quiero ahora que se destruya. Entonces, lo que voy a hacer es este botón que tenemos... Esto que tenemos aquí. Es más, esto lo voy a dejar como estaba para que tengamos el ejemplo. Así estaba. Así está. Nos falta que cierre ahí. Así estaba esto. Lo voy a dejar tal como estaba. Control-K-C. Ahí está. ¿Sí? Pero le voy a sacar ahora, para este nuevo video, el NGIF. Si no quiero que aparezca, solamente mandarles información. Que esta variable se la voy a mandar a la variable habilitar que está en ese componente. Así que recibe. Miren. No pasa mucho. Sí se cargó el componente, pero no pasa nada. No puedo ver ese cambio. ¿Sí? Pero yo sí lo puedo ver. Miren, HTML. Fíjense, después de ese botón, hagan esto. Hagan un P. E impriman la variable. ¿Qué variable? La que estoy enviando. Habilitar primero. Quiero que se muestre acá. Miren. De esa manera, dentro de llave, puedo imprimir una variable. Eso es el Binding. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahí está True. ¿Sí? True. Si yo cambio, cambio a False. Vieron que la variable va en el componente padre, en el principal, va cambiando de estado. ¿Sí? Y eso lo está recibiendo el componente hijo. Pero no vemos nada, digamos, en el componente hijo. El componente hijo tiene que ser capaz de detectar ese cambio. Así que vamos a componente hijo. Vamos a crear. Vamos a implementar una interfaz que es onGonChain. OnChains. Y parece que implementar, dice que la clase tiene que implementar un método que se llama ngonChain. Enter. Y bueno. Acá ya no viene con un parámetro, que son los cambios. ¿Sí? Que recibe. Y un void. Y aquí vamos a ejecutar un CLC. Vamos a ver. Vamos a poner un mensaje. No sé. Cinco. Llegaron cambios. Vamos a poner ese mensaje. Vamos a ver si este componente primero, con ese método, imprime este mensaje. Si imprime ese mensaje, ¿qué fue capaz de detectar los cambios? Fíjense. Llegaron cambios. Llegó cambio. Llegó cambio. Vieron. Ahora está detectando que está recibiendo un cambio a través de una variable. Y la única variable que está recibiendo cambios es esta. Es más. Si quieren podemos mostrar. Lavar. Habilitar. Vale. Dos puntos. Coma. Habilitar. Dishabilitar. Miren. Ahí van a poder ver como el componente hijo, que es primero. Pero al principio no, a ver, al principio, veamos el mensaje. Llegaron cambios. Miren, al principio ya detecta, miren. Apenas pongo un F5, se carga el componente, ya detecta el cambio. Ahí está. Vieron, se ejecuta después del engine, después de constructor. Miren, no, al nivel se ejecuta de la inicialización. Apenas se inicia ya está detectando los cambios. Sí, por eso en este gráfico veíamos que están al mismo nivel. EngineChain, EngineInit. Están al mismo nivel. Fíjense que son los dos rápidos. Ahí se ejecutan. Engine se ejecuta. Esto y a la vez se está ejecutando esto. Apenas se inicia la pantalla. Porque ya se es capaz de detectar cambio apenas se inicializa un componente. ¿La ven? Ahí. Vale True. Limpien la consola acá en este círculo cortado. Presionan de vuelta y ahora solo se ejecuta el engineChain. Porque ya se cargó todo, ¿no? Se vuelve a ejecutar el engineInit. Llego cambio. Si presionan de vuelta, cambio go. Y fíjense que la variable está cambiando de estado. Entonces es capaz de detectar estos cambios. Lo que también quiero que vean es esta variable.Chain. La imprimamos la variable.Chain para que ustedes vean que tiene. Si, hagamos un selección e imprimamos.Chain. Que es esta variable. Si la analizamos a variable. Miren ahí. Mostrar. Fíjense que ahí se recibe un objeto. Que tiene un atributo que se llama habilitar. Y que el valor corre en value. Es prácticamente falso. Entonces, yo estoy recibiendo diciendo que en ese objeto. Vamos a intentar acceder a ese objeto. Habilitar. Sería dentro de eso. A entrar a la propiedad. Esto ya es objeto. Habilitar. Y luego a la parte de corre en palo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces yo puedo poner el change. El change es a variable. Y tiene todos los cambios que se están produciendo. Chánquez. Pero. Yo quiero. De la variable habilitar. Ahí vamos. ¿Cómo accede a esta variable? Sí, es un objeto. Todo es un objeto. Así que sí. Vamos a poner punto habilitar. Vamos a poner punto habilitar. A ver si podemos detectar. No falló. Acá no se puede. No se puede acceder con. Ah, no lo puedo acceder así nada más. Como es un objeto change. Entonces. Para acceder a ese objeto. Podríamos decir. Búscame la propiedad habilitar. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí está. Ahora ya pude acceder. Fíjense. Si lo abro. Ya tengo directamente. CurrentValue. Y el primer valor. Y el valor actual. Y el valor previo. Sí. De esto. Es como entrar a esto. ¿Vieron? Entré habilitar. Pero a mí me interesa solamente. CurrentValue. Entonces. De ese objeto punto. CurrentValue. ¿Vieron? Yo voy entrando más adentro todavía. Es como que está más info. Digamos. ¿Ve? Ahí es falso. Entonces. Yo de todo ese objeto. Corchete, corchete. Entré habilitar. ¿Sí? O sea. Son diferentes niveles. Miren. De ese objeto. Entré al atributo habilitar. Y de ese objeto. Entré al atributo habilitar. Pero ya directamente al valor. Son distintos niveles. El objeto. El atributo. El objeto atributo. Pero directamente dentro del valor de ese atributo. ¿Ve? De esto ya lo tengo en forma de objeto. Porque veo las llaves y es de tipo object. Pero si quiero acceder solamente al atributo habilitar. Ya lo hice de la otra manera. Que sería así. ¿Vieron? Pueden analizar eso. Y eso me trae más info. El valor actual. El primer valor que tenía de inicio. Y el valor previous. ¿Sí? O sea. Previo a este valor actual tenía true. Si ejecutamos de vuelta. Previo al valor true ahora que tiene actualmente. Tenía un valor falso. O sea. El valor de estado anterior. ¿Y por qué me aparece así en forma de objeto esto? Yo lo que podría hacer esto es guardarlo en una variable. Por ejemplo puedo crear una variable que se diga R. No sé. Por ejemplo. Y asignarle ese valor actual. Y luego en vez de imprimir esto puedo imprimir la R. Daría prácticamente lo mismo. Fíjense. Falso. Esta es la variable R. ¿Ve? Que se está imprimiendo. ¿Sí? ¿Y por qué llega en el formato de objeto? Porque hay veces que no solamente va a llegar un input. Puede llegar vario. Puede llegar una lista. ¿Sí? Una lista cambiada. Sin un cliente. Aquí en chain. En todo ese objeto. Ustedes pueden acceder a través de su propiedad. Capaz que el día de mañana tengan. Envían una lista. A través del input. Que ya lo vamos a ver. Obviamente. Y. Aquí podemos poner. Che. Mira. De esos cambios. Accede al cambio al atributo que se llama lista. ¿Sí? ¿Y eso de dónde viene? De esto. Vieron acá cuando enviamos. Enviamos a través de este atributo. De esta variable. Si ustedes tenían otra variable que se llame lista. Tendría que ser acá. Algo así. Tiene que haber una variable que reciba que se llame lista. Y acá mandarle la lista de objetos que ustedes quieran. ¿Sí? Le estoy mandando vacío. Pero esa variable tiene que estar definida acá. Algo así. Lista. Que sea un string. Vacío. Y nada más. Vacío que esté acá. Miren ahora cómo va a quedar ese. A ver. Habilitar. Chain. Tenemos habilitar. A ver. Solamente tenemos habilitar. Bueno porque no cambió nada. O sea. Si está vacía. Igual le estás mandando vacía a una lista. A ver que le mandemos algo. Algo ahí. Eso va a ser diferente a lo que ya tiene la lista. Miren. La lista está vacía. Pero llega con un cambio. ¿Sí? Sigue apareciendo habilitar. Bueno. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? El tema de eso. Pero. Para que vean la idea. ¿Sí? Ahí no está apareciendo nada. Habilitar solamente lo está llegando. ¿Sí? Está detectando ese cambio. Sí. Porque el otro no cambia. A ver. A ver. No cambia tanto. Vamos a inicializarla de vuelta. C5. Acá. Vieron. Al principio sí que llega. Sí. Porque se produce un cambio. Porque acá vale vacío. Y cuando apenas se carga ya le manda este dato. En cambio nosotros cuando hacemos clic. Estamos cambiando el valor dinámicamente. Entonces le va enviando información diferente. Pero a este no. Le estamos mandando siempre lo mismo. Así que esto no detecta cambios ya en la segunda. Apenas se inicia sí. Pero ya en la segunda cuando hago clic. La lista no cambió. Entonces dice. Che. Mira esta variable es la única que cambia. ¿Vieron? Por eso cuando se inicia. Ahí sí detecta el cambio. Ahí está. Miren. Tenemos dos atributos. Y ahí está el valor actual de la lista. ¿Vieron? Pero eso lo vamos viendo cuando veamos comunicación en component. Lo único que quiero que vean. Era que aprendan. Que el engine chain detectaría cambios. ¿Sí? Y si no quieren usar esta variable. La pueden sacar también. Bórrenla aquí de parámetros. No la utilicen. Y funciona igual. ¿Sí? Lo dejamos si quieren con esta variable. No la utilicen. No la utilicen.